Que los cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí. Mi sacrificio provoque que el cielo se una la tierra. Que los cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí. Mi sacrificio provoque que el cielo se una la tierra. Se están promiendo los cielos, su gloria está descendiendo. Un hueco se abren las nubes, podemos ver al Rey. Se están promiendo los cielos, su gloria está descendiendo. Un hueco se abren las nubes, podemos ver al Rey. Que los cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí. Mi sacrificio provoque que el cielo se una la tierra. Que los cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí. Mi sacrificio provoque que el cielo se una la tierra. Y se están promiendo los cielos, su gloria está descendiendo. Un hueco se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí. Y se están promoviendo los cielos, su gloria está descendiendo. Oh Señor, si no pierdes en los cielos Van a ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor, si no pierdes en los cielos Van a ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor, si no pierdes en los cielos Van a ver tu presencia Descendiendo en nosotros Ay, angeles que suben Angeles que bajan Angeles que suben Angeles que bajan Ay, angeles que suben Angeles que bajan Angeles que suben Angeles que bajan Ay, angeles que suben Ángeles que baja, ángeles que sube, ángeles que baja Hay ángeles que sube, ángeles que baja, ángeles que sube, ángeles que baja Oh Señor, si rompiese en los cielos para ver tu presencia Descendiendo en los ojos Oh Señor, si rompiese en los cielos para ver tu presencia Descendiendo en los ojos Oh Señor, si rompiese en los cielos para ver tu presencia Descendiendo en los ojos Espíritu Santo ven, ven 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 Ven, ven Espíritu Santo ven, ven Espíritu Santo ven, ven Espíritu Santo ven, ven ¡Suscríbete al canal!